Pregunta 59. En relación con la teoría humanista de Carl Roger, ¿qué plantea este psicólogo con respecto a la congruencia del individuo? Nos dice que es la alineación entre el autoconcepto de una persona y sus experiencias. Dicho de otra manera, el individuo congruente puede aceptar objetivamente sus experiencias y a sí mismo, sin distorsión ni negación. Esto le permite sentirse en armonía y buscar la superación personal. Por lo tanto, la respuesta sería la B.